Bienvenidos a una nueva sesión de inserción laboral. El objetivo de la clase es identificar conceptos vinculados al mercado laboral. En esta sesión haremos un reforzamiento y una retroalimentación de conceptos que hemos visto en las sesiones anteriores y que tienen directa relación con lo que es la inserción al mundo laboral. El primer concepto que vamos a recordar es el mercado laboral, que es el intercambio de transacciones entre personas que ofrecen trabajo y organizaciones que la demandan para el desarrollo de un conjunto de actividades a cambio de una remuneración acordada. Es decir, entre quienes ofrecen trabajo, empresas, industrias y quienes ofrecen su servicio en relación a la profesión, el oficio o tarea que desempeñan. Los empleados son las personas responsables por la ejecución de las actividades que realiza la organización o la empresa. El empleado es la persona natural, cualquiera de nosotros, o jurídica, una empresa o una industria determinada, que utiliza los servicios intelectuales o materiales de una persona o una o más personas en virtud de un contrato de trabajo. Remuneración es el pago que hace la empresa a las personas por servicios prestados en virtud de un contrato de trabajo. El trabajo y la remuneración. El trabajo lo podemos dividir entre el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado. Dentro del trabajo remunerado está el trabajo asalariado o a través de las personas que trabajan en forma dependiente y el trabajo remunerado también a través de las personas que desarrollan una actividad en forma independiente. Y también nos encontramos con el trabajo no remunerado, que es aquel trabajo que se desarrolla generalmente en el entorno familiar o doméstico. Cuando hablamos de empleo, hablamos de lo que son las empresas, que son las que ofrecen los distintos cupos en el campo laboral. Y aquí nos encontramos con las empresas productivas. Dice que la actividad económica productiva consiste en la transformación de materias primas y productos semielaborados en bienes mediante el empleo del trabajo, el capital y otros factores. Por lo tanto, aquí la mano de obra en relación al campo laboral va a estar destinada a empresas que desarrollen distintos productos para el consumo del mercado. Y también nos encontramos con las empresas de servicios. Las empresas de servicios se denominan así aquellas que tienen por función brindar una actividad que las personas necesitan para satisfacer sus necesidades, que pueden ser de recreación, capacitación, entretención, etc. Cuando hablamos de empresas de servicios, tenemos que tener claro que estas empresas ofrecen un intangible. Y en relación al trabajo, nos encontramos con el trabajo dependiente, que se denomina a todas aquellas relaciones laborales en las que existe un vínculo de subordinación o dependencia, es decir, que el trabajador debe someterse a la dirección del empleador, que le impartirá instrucciones, le exigirá cumplimiento de una jornada de trabajo y la fiscalizará respecto al cumplimiento de sus obligaciones, entre otros aspectos. Este tipo de trabajo también es denominado trabajo asalariado, pues implica el pago en dinero al trabajador por el servicio que presta el empleador. Y aquí estamos hablando, ¿cierto?, de lo que es la remuneración. Y nos encontramos con el trabajo independiente o por cuenta propia. Hay algunas personas que prestan un servicio a otras que pagan por una cantidad de dinero determinada, pero en la que no se está presente el cumplimiento de instrucciones, de jornada laboral, ni la fiscalización o rendición de cuentas. Como ocurre en general con quienes se dedican al ejercicio de una profesión en una empresa o una organización. Hay quienes realizan labores esporádicas como el gafite o el electricista. Y quienes se dedican a un oficio o actividad dependiente como los artesanos, artistas, microempresarios. Cabe destacar que los trabajadores independientes, todo lo que tiene relación con el pago de cotizaciones, en relación a salud y previsión, corre por cuenta propia, es decir, que ellos deben imponer voluntariamente en estas áreas. Con respecto a la inserción al campo laboral, el currículum vitae juega un papel importante, pues es una carta de presentación, que generalmente toda persona que busca insertarse al campo laboral requiere como un modo de presentarse ante quienes va a postular a un trabajo. Existen tres currículos que son los más utilizados, que es el currículum vitae cronológico, el currículum vitae mixto y el currículum vitae funcional. Dentro de estos tres, el más utilizado es el currículum vitae cronológico. Es aquel que organiza la información cronológicamente, partiendo de los logros más antiguos y llegando hasta los más recientes. Esto permite al selector personal conocer la evolución ascendente de tu carrera profesional, aunque no siempre facilita el objetivo fundamental de cualquier currículum, que es conseguir una entrevista personal. Las ventajas que tiene el currículum cronológico, se trata de un formato fácil de entender, más tradicional y aceptado por la mayoría en los departamentos de selección de personal. Y está fuertemente estructurado. Resalta tu estabilidad laboral y el aumento de las responsabilidades o las promociones. Describe tus funciones y logros en el puesto de trabajo. Bien, con esto damos por terminada esta sesión que tenía como objetivo hacer un breve resumen y una retroalimentación de los conceptos que se han trabajado hasta el momento. Esperando que estén muy bien, nos vemos en una próxima sesión. ¡Gracias!